Y el gobierno pidió reformar la ley de hidrocarburos para investigar la existencia de petróleo en El Salvador. Fernando Morales nos cuenta más al respecto. La posible existencia de yacimientos de petróleo en nuestro país es la razón por la cual la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas presentó una solicitud de reforma a la ley de hidrocarburos, que busca mapear las zonas donde se pueda encontrar este recurso, ahorrando varios miles de dólares al Estado. ¿Por qué es útil? Vamos a obtener un mapa mucho más claro de nuestros recursos sin gastar mucho dinero. Esto trae a más inversionistas que quieran explotar y producir productos derivados de petróleo, lo que puede impulsar nuestra economía, crear empleos. Además, al tener una mejor idea de dónde están estos recursos, podemos tomar mejores decisiones sobre cómo usarlos para el beneficio de todos. La propuesta contempla la modalidad de contratos multicliente, con la cual las petroleras interesadas en la búsqueda de crudo asumirán los riesgos y costos de la exploración. En la modalidad multicliente, esto nos permite adquirir conocimientos, realizar actualizaciones de estudios geofísicos y no hay mucha erogación de parte del Estado. O sea, el riesgo lo lleva más que todo las empresas que al licitar, háganos estudios. Vamos a reforzar la ley de CEL y va a tener la responsabilidad de dirigir, supervisar la exploración de todos los yacimientos hidrocarburos. Y aunque no se precisa una cantidad exacta, esta reforma también plantea la exoneración del pago de impuestos para las empresas interesadas en invertir. Va a haber beneficios tributarios, ya que son estudios extremadamente caros, largos y bastante complejos. Entonces hay cierto tipo de extensiones en este tipo de contratos para tener incentivos fiscales y ciertos impuestos y derechos. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetirlo, el riesgo es de la empresa que haría estos estudios. Entonces es una manera de compensar en dado caso no se encuentre la cantidad de petróleo que obviamente para poder explotar. De acuerdo con el director de Energía, Hidrocarburos y Minas, desde 1981 El Salvador no cuenta con estudios geofísicos que indiquen la existencia de combustibles fósiles, por lo que esperan contar con datos que determinen la presencia de estos recursos para explotarlos. Este es un reporte de Fernando Morales.